A diario, cifras y estadísticas dan cuenta de diferentes hechos que reflejan los niveles y tipos de violencia que se presentan en el país. En el 2001, la tasa de victimización de crímenes en México fue del 4.42% por cada 100.000 habitantes. Para el 2005, tan solo en la Ciudad de México fue del 30.0%. Pero lo más preocupante es que en el 2008, debido a la ola de violencia en Ciudad Juárez, estas cifras fueron rebasadas y le otorgaron un primer lugar nacional, además de poner de manifiesto que el principal problema de salud pública del municipio de Juárez es la violencia. Preocupados por esta situación en la ciudad, instituciones académicas, organismos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil han realizado diversos estudios con el propósito de valorar las diferentes formas de violencia y realizar acciones. A la fecha, lamentablemente, han sido aisladas y sin repercusiones a mediano y largo plazo. Por ello, se requiere realizar diversas acciones para preparar procesos de política pública desde conocer a fondo la problemática de la violencia hasta ejecutar estrategias para afrontarlos. Surge así la necesidad de creación del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana para que se constituya como un espacio intersectorial e interdisciplinario orientado al análisis de información necesaria, relevante y confiable sobre violencia y lesiones que de manera continua y oportuna permita la definición de indicadores, políticas, monitoreo de políticas públicas e intervenciones dirigidas a mejorar las condiciones de salud, seguridad y convivencia de la población en general y de grupos sociales vulnerables. Parte de sus objetivos es también la generación de conocimientos e información que permitan identificar patrones, tipologías e indicadores sobre las situaciones violentas, así como fomentar su discusión, reflexión y debate con la intención de mantener el tema en la agenda pública y su fin último de reducir su ocurrencia. Asimismo, se propone difundir los resultados a autoridades, instituciones, organismos participantes y la sociedad en general y evaluar los productos y resultados de los diversos procesos del Observatorio. Su funcionamiento se basa en primer lugar en la voluntad política y responsabilidad en la participación de los tres niveles de gobierno para implementar políticas públicas argumentadas por el organismo. En segundo lugar, en la coordinación entre las instituciones participantes para proporcionar al Observatorio la información pertinente para que se planifique y trabaje al interior de su propia organización. Y finalmente, en la formación de capital humano y acompañamiento para el diseño y utilización de software, análisis de la información, investigación, desarrollo e innovación en tecnología de sistemas para apoyar el control de la violencia. El Observatorio está conformado por un comité directivo integrado por el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Organización Panamericana de la Salud. Este comité es la instancia que sintetiza las evidencias y recomienda alternativas para la toma de decisiones, además de coordinar y mantener comunicación con los otros comités y grupos de trabajo. En la estructura administrativa se contemplan las funciones de un coordinador general y un secretario técnico que sean el enlace entre los diversos comités, además de contribuir con su figura al funcionamiento del observatorio. El Comité de Análisis y Sistemas de Información es la instancia operativa que define las variables, maneja las fuentes de información y difunde los conocimientos generados. Además, ejecuta el desarrollo puntual de las bases de datos, confronta y complementa, legitima y valida la información. En este comité participan instituciones educativas, de salud, gubernamentales, organizaciones de profesionistas y medios de comunicación. Está integrado a su vez por los grupos de trabajo, fuentes de información, análisis y presentación de la información, sistemas de información y reporte técnico. Por su parte, el Comité de Propuestas y Evaluación de Políticas Públicas elabora el plan estratégico y participa en el seguimiento y la evaluación de las políticas y programas que se implementen en el municipio de Juárez. Participan en él instituciones y organismos de salud, educación superior, derechos humanos, así como organizaciones civiles y no gubernamentales. Este comité se desenvuelve a través de los grupos de trabajo, hogar y familia, escuela, comunidad y trabajo, cada uno con funciones específicas de su ámbito de acción. La definición de políticas, programas y estrategias que el observatorio realice se fundamentan en base a los niveles de atención y factores de riesgo que se presentan en los planos individual, relacional, comunitario y social. Dependiendo de estos mismos niveles y factores de riesgo, se sugieren intervenciones que pueden ser universales, selectivas y dirigidas o focalizadas, especificando el tipo de estrategia, así como las agencias y organizaciones que pueden participar en su cumplimiento. Dado que la violencia es un problema de salud pública, el observatorio sigue los pasos de determinar primero cuál es el problema para luego investigar acerca de las causas, enseguida diseñar y evaluar intervenciones y posteriormente realizar su implementación. Para el diseño, implantación y evaluación de políticas de seguridad, el observatorio se basa en la obtención de información para su análisis e interpretación. Luego selecciona estrategias en base a teorías y prácticas sobre la prevención del delito y experiencias internacionales. Una vez hecho esto, diseña los programas de prevención y control, se proporciona capacitación y entrenamiento y se ejecutan las acciones. El observatorio busca además obtener algunos productos como un sistema de información y datos confiables, actualizados y comparables con periodicidad regular y desagregada por las categorías pertinentes. Así también, inventarios de investigación de estudios y evaluaciones sobre la violencia y bases de datos sobre experiencias y prácticas de prevención de la violencia y promoción de la buena convivencia para el municipio de Juárez. Asimismo, mantiene un sitio de colaboración en donde se puede consultar la información generada. El Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Juárez es un esfuerzo conjunto de instituciones y organismos de diversos ámbitos que a través del diseño de políticas públicas busca incidir en la definición de una mejor convivencia ciudadana y con ello en la construcción de una nueva Ciudad Juárez. ¡Gracias!